Hola estudiantes, el día de hoy vamos a avanzar la materia de ciencias sociales, para lo cual les pido que ustedes abran sus cuadernos, coloquemos como siempre, como todos los días, la fecha, la Paz con mayúscula, la Paz, coma, hoy es 29 de mayo, 29 de mayo, de 2020, abrimos paréntesis, día de la semana, viernes, viernes, cerramos paréntesis, tema, número, el que corresponde, tema, número, el que corresponde, materia, ciencias sociales, título, día de la madre, día, día de la madre, subrayamos, abajo entre paréntesis, colocamos, 27 de mayo, cerramos paréntesis, ahora les voy a dictar y empezamos con mayúscula, el, 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 separado, en números, voy a escribirlo ya, el, dije, separado, en números, 27 de, mayo, nombre propio, mayo, el, el, 27 de mayo, separado, tiene, tiene, separado, doble, con la blada de blusa, doble, con la blada de blusa, doble, separado, significado, sic, con la g de gato, significado, doble, significado, coma, coma, separado, en, en, separado, nuestro, 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 también lo voy a escribir, nuestro, con la trada y trabajo, nuestro, nuestro, separado, calendario, 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 dos puntos aparte, calendario, dos puntos aparte, un punto arriba, un punto abajo, dos puntos aparte, abajo, empezamos con mayúscula, por, 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 una, separado, al lado, por una, separado, parte, parte, coma, parte, coma, separado, recordamos, con una sola, R, recordamos, recordamos, separado, la, la, separado, acción, con doble c, acción, acento en la o, acción, separado, heroica, con h al principio, heroica, heroica, acento en la o, heroica, separado, de, de, dedo, separado, las, las, separado, mujeres, mujeres, con j, separado, co, ch, con la chiste de chicho, con b grande, con m, co, van, vi, vi, con b grande, co, ch, van, vi, nas, una palabra larga, repito, co, ch, van, vi, nas, son las personas que viven en Cochabamba, Cochabambina, Cochabambinas, coma, coma, buscamos coma, separado, que, la que de queso, que, separado, lucharon, lucharon, con la ch de chicho, lucharon, separado, por, por, una sola ere, separado, nuestra, 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 con la trá de trabajo, nuestra, independencia, esta palabra es, vamos a ir parte por parte, independencia, con la C de casas, repito, independencia, independencia, y, y, separado, por, por, otro, 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 por otro, coma, coma, zendimos, zendimos, con la sola ere, zendimos, separado, separado, profundo, con la trá de pladera, profundo, con la F de foco, profundo, con la D de dedo, profundo, separado, y, y, separado, emocionado, emocionado, con la D de dedo, emocionado, con la C de casa, separado, homenaje, con H, homenaje, con J, homenaje, homenaje, separado, a, solita la a, a, separado, las, las, separado, madres, madres, con la D de dragón, madres, separado, boli, vi, 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 a, nas, sepito, madres, bo, con B grande, boli, vi, 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 con B chica, boli, vi, a, nas, punto, aparte, empezamos con mayúscula abajo, es, es, ya saben, separado, el, el, separado, día, día, acepten la I, con la D de dedo, día, separado, consagrado, consagrado, con la grada de grada, consagrado, consagrado, a, ellas, a, ellas, la E con la L de llamas, con la L de llama, a ellas, punto, aparte, abajo, empezamos con mayúscula, las, 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 madres, madres, con la D de dragón, madres, separado, merecen, 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 separado, respeto, 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 con la, una sola E, respeto, separado, y, con la I de yo, yo, gratitud, gra, gra, de grada, gratitud, 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 separado, de, de, separado, parte, de, parte, de, parte, separado, de, de, separado, los, los, separado, hijos, hijos, con H. Punto. Bueno, estudiantes, este es el tema de hoy, recordando el Día de la Madre, ¿no? Recordamos a las valerosas heroínas de la coronilla, que se las conoce, a esas mujeres valientes que brindaron su vida para la libertad de nuestra patria, ¿no? Que lucharon contra los españoles en aquellos tiempos, ¿no? También, en honor a ellas, se recuerda el Día de la Madre, ¿no? También nosotros debemos valorar a nuestras madres, como dice aquí la lectura, brindarles respeto y cariño y gratitud, ¿no? ¿Por qué gratitud? Porque ellas hacen todo por los hijos, ¿no? Ahora, como tarea van a hacer, en la siguiente hoja van a dibujar a su mamá, ¿no? Como ustedes la quieren más, ¿no? A veces uno quiere más a su mamá cuando está jugando con ella, o cuando le está viendo cocinar, o cuando la ve hacer alguna actividad, ¿no? Ustedes ya verán, o trabajando también, ¿no? Hay mamás que trabajan, entonces, quién sabe, en su oficina, no sé, en su consultorio, dependiendo de la profesión que tenga la mamá. Ustedes le van a dibujar en la siguiente hoja. ¿Está bien, estudiantes? Eso sería todo. Gracias.